Chalchuapa lloró este sábado la partida de los familiares del preparador físico de Sonsonate, Omar Pimentel. Cientos de personas acompañaron los actos fúnebres que iniciaron con una misa de cuerpo presente en la cancha 2030 del municipio. El presidente de Sonsonate y los jugadores del club también acompañaron a Pimentel. Dios nunca lo hemos dejado, ni lo vamos a dejar primero Dios. Hay algo más, le hemos pedido que se traslade directamente ya para Sonsonate para que no esté viajando ni nada y darle nosotros ese aliento que él tanto necesita. Sabemos que va a necesitar incluso ayuda psicológica, tanto él y su hijo, porque esto es bien difícil, difícil por lo que él está pasando. Y nosotros como Sonsonate es nuestro deber, es nuestra obligación poderle ayudar al profe en lo que él necesite. Pasadas las 11 de la mañana, el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio general de Chalchuapa. Niños, jóvenes y adultos lloraban la barbarie que los pandilleros cometieron con los familiares del preparador físico. Pimentel, en medio del dolor, agradeció el apoyo de todos los que estuvieron pendientes desde el momento de la desaparición de su familia. Muchas gracias a todos por estar en este dolor tan grande. Y esperando que ya no vuelva a suceder nada como esto, que está en el país. Justicia divina, Dios se va a encargar de todo esto. La esposa de Omar Pimentel, Rosa Ivette de Pimentel, y su hijo Marco Antonio, desaparecieron el pasado 16 de enero cuando viajaban de Sonsonate a Santa Ana en la carretera Los Naranjos, junto a la suegra de Omar, Silvia Jaco de Colindres, su cuñado, Carlos Ernesto Colindres, y la novia de Carlos, Tania Monterrosa. Sus cuerpos fueron encontrados el miércoles 6 de febrero en la finca Los Reyes de Nahuizalco, en Sonsonate. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.